Usted tuvo el descaro de alejar a un hijo de su propia madre. ¡La culpa es suya! Si fuera por ti, él iba a vivir en la vergüenza de ser hijo de una madre soltera que trabajaba como vestidora en un teatro. Yo le di a él una madre viuda. ¡Lo iba a poner en el mejor internado! ¡Calma! ¡Calma! ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios!